Cambia todas mis ideas Ay, son más dulces mis temores y me tienes en tus brazos Incluso siento el perfume de la noche mientras que vuelvo a sorprenderme Dibujo una ventana en las estrellas para compartir el cielo Compartirlo junto a mí en un instante Yo te regalo el mundo, besándote descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tú y se me vienen deseos de tenerte Nunca olvides ese modo de llevarme las palabras De colores y sonidos que me cambian El mundo que nunca vi que imaginaba Ay, son más dulces mis temores y me tienes en tus brazos Incluso siento el perfume de la noche mientras que vuelvo a sorprenderme Dibujo una ventana en las estrellas para compartir el cielo Compartirlo junto a mí en un instante Yo te regalo el mundo, besándote descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tú y se me vienen deseos de tenerte Dibujo una ventana en las estrellas para compartir el cielo Compartirlo junto a mí en un instante Yo te regalo el mundo, besándote descubro que el oxígeno me llega hasta mi pecho Solo si me besas tú y se me vienen deseos de tenerte Música 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 ¡Gracias!